El gobierno anunció que mañana podría retornar el tránsito de vehículos de transporte pesado por la carretera Buga-Buenaventura, la vía al mar. El paso por Cali está provocando problemas de movilidad. La de hoy podría ser la última noche en la que las tractomulas pasen por Cali, anunció el viceministro de Infraestructura, Dmitry Zaninovic. Esperamos mañana dar paso en el punto del Lobo Guerrero, empezando por el sentido Buenaventura-Buga. Adicionalmente ya iniciaron las obras del proyecto de estabilización. Sin embargo, todo dependerá de las condiciones del terreno y hay que estar preparados si la situación se agrava, señaló el alcalde de Cali. Yo creo que los caleños tenemos que estar dispuestos, que si eso no es, de golpe nos vuelve otra vez los camiones a Cali. La congestión vehicular en las vías de acceso a Cali ha provocado retrasos en la recolección de basuras en la ciudad. Los carros recolectores no han podido descargar los residuos sólidos en la estación de reciclaje. Nosotros sí llegamos a la estación de transferencia, pero no podemos hacer transbordo de los residuos a las canastillas o a las tractomulas que tienen interacción, que son las que llevan los residuos al relleno sanitario de Otoco. Este es el panorama que se registra en varios barrios de Cali. Pues se ve mucha basura porque en la noche no pasan a recogerla, pero normalmente ellos pasan en horas de la noche. Cerca de 20 conductores de vehículos de carga pesada que ingresaron a Cali anoche estuvieron perdidos durante una hora en la ciudad.